¡Hola, hola! Bienvenidos a la pasión del fútbol con Geraldine. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Un video que desde el día que lo anunciaron me lo han pedido por mensajes de Instagram, por comentarios de YouTube y también en Facebook. Así que aquí estoy para comentar acerca de mi opinión de la llegada del colombiano Leonel Álvarez al comando del equipo de Cusco Cienciano. Voy a comentar desde que sonaba esos rumores de que sí, de que no cuando lo anuncian y ya cómo va este tiempo a casi ya un mes, sí, a casi ya a pronto, sí, unos días de cumplirse un mes de este anuncio de Leonel Álvarez como técnico de Cienciano. Así que arranquemos. Por allá a mediados de noviembre, muchísimos, muchísimos rumores de que Leonel Álvarez llegaba a Cienciano, el equipo de Cusco. Algo que me emocionaba claramente. En ese entonces, Leonel Álvarez todavía era técnico de Águilas Doradas de Río Negro, equipo antioqueño que estaba pasando por los cuadrangulares finales de la liga colombiana, donde solo necesitaba un punto en sus últimos dos partidos para pasar por primera vez en su historia a una final de la primera división. Entonces, yo no sabía si creer, si no creer, porque, a ver, la cabeza del grupo, como es el técnico, está negociando sin ni siquiera haber terminado los cuadrangulares para saber si se pasa o no se pasa a la final. Entonces, yo decía, no sé, no sé, no me cuadra, no me cuadra. Pero bueno, seguí en el crecimiento el 18 de noviembre. Hice una dinámica de preguntas en mi Instagram. Muchísimas preguntas también de eso. Que, a ver, como colombiana, si sabía algo aquí de los medios, de que si también tenían conocimiento de la llegada de Leonel Álvarez a Cusco. Y yo les decía que no, que no sabía de nada, porque en ese momento estaba pasando por los cuadrangulares finales, donde su equipo posiblemente pasaría a una final, y que desde mi punto de vista no creía que el técnico colombiano iba a hablar de este tema hasta que supiera si sí, hasta que terminara, mejor dicho, la liga. Bueno, hasta ahí el tema. Luego vinieron los periodistas también, como en este caso que decía que Leonel Álvarez el 28 de noviembre. Imagínense, el 28 de noviembre ya decían que llegaba a Cienciano sin haber terminado la liga colombiana, cuadrangulares finales. Aquí también el 29 de noviembre, Leonel Álvarez dejaría a Águilas por un campeón continental. Y bueno, vuelvo y digo, es algo, eso sí, no sé si ya lo dije, algo que me molestaba, era que la cabeza del grupo hablara con un club sin haber terminado algo tan importante, habiendo que la cabeza, que el jefe del equipo está negociando sin haber terminado esta parte. Bueno, en una rueda de prensa le preguntaron a Leonel Álvarez acerca de las ofertas que tenía. Un periodista, que la verdad no tengo presente el nombre, le dijo así que la oferta de equipo de Perú, que se llama Cienciano, él dijo, yo sueno para muchos equipos, pero a ver las propuestas reales. Le decía al periodista, muéstrame las propuestas reales. Y él dijo, lo real es que estoy en Río Negro y que se va hasta el último, hasta el último día. Si escuchan gritos es que mi hermano está jugando. No sé qué estará jugando, en todo caso está alborotado. Espero no desconcentrarme. Ah bueno, y que iban a ser serios y respetuosos pues en el proceso del trabajo. Aquí quiero dejar en claro, y es que bueno, se sabía ya de los rumores. Seguramente, pues a ver, el representante ya estaba hablando, Leonel Álvarez, imposible de que no supiera algo, algo, aunque sea, acerca de esta propuesta de Cienciano, que no lo quisiera decir por los mismos cuadrangulares finales para no desviar mucho la cosa. Sería otra vaina, ¿cierto? Pero en todo caso, es que el contrato de Leonel Álvarez iba hasta el 8 de diciembre con Águilas Doradas. Es decir, él no interrumpió el contrato que tenía con el equipo antioqueño. Simplemente decidió no renovar. Y es que de esa manera, ya no recuerdo si fue creo que el 9, 8 o 9 de diciembre, que Leonel Álvarez se despidió de Águilas Doradas de Río Negro. También fue el comunicado de Águilas Doradas diciendo como que no se llegó a un mutuo acuerdo entre Leonel Álvarez y Águilas Doradas para renovar el contrato, que él tenía como otros intereses. Y lo cierto es que Leonel Álvarez, pues no sé también qué propuestas le haría a Cienciano, porque a pesar de que Cienciano está en Copa Sudamericana, Río Negro también queda en Copa Sudamericana. El Leonel Álvarez lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana. Entonces, ahí tuvo algo que ver seguramente. O bueno, también nuevas experiencias, pues no lo sé. No sé qué llevaría a Leonel Álvarez a Cienciano. Lo cierto es que la verdad estoy bastante feliz porque un colombiano llega, porque es un gran técnico desde mi punto de vista. Cada quien tiene sus opiniones. Lo digo con toda franqueza y lo vuelvo a repetir cuando también me hicieron las preguntas en Instagram. Para mí es un técnico determinante, con objetivos profesionales, individual y colectivamente. Un director técnico que le gusta trabajar, que le gusta exigirse y exigir a sus jugadores. Pero también le gusta un equipo, no grupo. Equipo. Hay diferencia entre grupo y un equipo y creo que a Leonel Álvarez le gusta formar equipos con objetivos en común. Aquí no voy a hablar de que a él le gusta un 4-3-3, de que le gusta un 4-3-2-1, de que le gusta jugar de este sistema de juego, no. Simplemente voy a hablar de él, de lo que él a mí muestra, o de lo que observo de él como técnico por los equipos que él ha pasado. El 9 de diciembre, Cienciano mencionaba y daba el comunicado de que Leonel Álvarez era director técnico para el 2023. Ahí sí, se confirmó todo lo que ya se sabía, por los rumores. Un día antes se había despedido de águilas doradas de Río Negro. La gente de Cienciano también feliz y contenta porque no es un técnico normalito. También hay que decir que es bueno que los procesos se mantengan. Desde que estoy siguiendo a Cienciano pasó a Meli, pasó Vigevani y ahora con Leonel Álvarez. Ojalá no sea para el 2023 que se pueda formar un proceso. Los procesos se deben mantener para poder esperar resultados. Leonel Álvarez quiere claramente instaurar algo que él también manifestó en rueda de prensa. El 10 de diciembre empezó la pretemporada en Bolivia. El 11 fue la presentación de Leonel Álvarez y su cuerpo técnico, su comando técnico. Donde él decía que quería fuerzas básicas. Bueno, aquí lo llamamos fuerzas básicas seguramente para que me entiendan divisiones menores. Por eso el club está haciendo las diferentes convocatorias gratuitas en diferentes ciudades de Perú. Para poder mirar y observar jugadores que puedan aportar en las fuerzas básicas. Y poco a poco irlos llevando a la profesional. Algo que pidió Leonel Álvarez y lo cual claramente la administración está haciendo su trabajo. Las instalaciones, de lo cual también vamos a hablar más adelante. Pero aquí, en esa rueda de prensa, Leonel Álvarez daba pues algunas frases. Como por ejemplo, necesitamos volvernos ganadores. Nada más importante que cuando un técnico llega a un vestuario, a un club, dé credibilidad de lo que está diciendo. Si hay credibilidad de su trabajo, de los objetivos, de las expectativas, de cómo se puede lograr. De que necesita de sus jugadores, claramente, para poder lograr los objetivos en común. De que ahí no solamente es él con su comando técnico, sino que son todos remando para el mismo lado. Si hay credibilidad de los jugadores a su cuerpo técnico, todo se va a empezar a conectar. Otra de las cosas que me parece bastante importante mencionar es que Leonel Álvarez no solo se fija en el profesional. No solo en que le cumpla dentro del terreno de juego. Él también mira hacia afuera. De que el jugador es una persona, de que no es una máquina, de que tiene familia, de que tiene dificultades personales, familiares. Bueno, y otros motivos que también influyen en el rendimiento deportivo del jugador. Mucha gente no lo cree. Mucha gente cree que eso es aparte de que el jugador tiene que entrar a la cancha y dejar sus problemas a un lado. No, pues si así nos pasara a todos, porque podemos tener un problema, una dificultad familiar y llegar a nuestro trabajo, porque el trabajo de los jugadores es en la cancha. Lo tomo como ejemplo para nosotros, de que nosotros lleguemos al trabajo y no sigamos pensando en ese problema. Pues es como un poco dificultoso. Sin embargo, estos deportistas se tienen que preparar muy, pero muy, pero muy bien mentalmente para poder que no sean solo ganadores dentro de la cancha, sino también por fuera. que cuando suceda este tipo de inconvenientes, que van a suceder, que también va a haber críticas del público, donde también voy a estar yo, críticas positivas, críticas constructivas, pero que ahí vamos a estar claramente vigilando el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores, pero que tienen que estar muy bien de la cabeza para poder asimilar este tipo de cosas. Ya le gusta, también decía, queremos un equipo que presione, que juegue bien, que esperemos llevarlo nuevamente a los sitios de privilegio. Ojalá, ojalá que Cienciano vuelva a grandes sitios de privilegio, como lo menciona Leonel Álvarez. Creo que es un técnico que lo puede lograr. Hay que también mencionar que tenemos muchísimas expectativas que pueden pasar como puede que no. El fútbol es así, la vida es así. A veces tenemos muchas expectativas en un trabajo y no funciona. Sin embargo, creo que hay que trabajar como lo está haciendo el cuerpo técnico en la pretemporada, ahora que volvieron a Perú, en Lima, cuando estuvieron, ahorita que ya están en Cusco. Entonces, aquí lo importante es que estamos viendo trabajo, que estamos viendo un cuerpo técnico comprometido, que estamos viendo también a los administrativos comprometidos, como lo podemos ver también en las instalaciones de ANTA, en el centro de entrenamiento que se está trabajando para poder que a presente y a futuro el club Cienciano tenga un gran centro de entrenamiento deportivo que haga que el rendimiento del equipo sea muchísimo mayor. Nada, la verdad es que estoy bastante contenta acerca de la nueva llegada del cuerpo técnico colombiano. Aquí una colombiana más apoyando a Leonel Álvarez, a Cienciano. Y espero, la verdad, que se puedan dar las cosas, se puedan dar las cosas de la mejor manera. Hay que saber de aquí que esto no es un trabajo solamente de cuerpo técnico y jugadores, sino de administrativos, de la hinchada, algo tan importante como la hinchada, como el apoyo, como el alentar, como el saber que hay personas que apoyan a los jugadores, que los jugadores se sientan apoyados por los hinchas de Cienciano. Ojalá podamos ver un gran equipo del cual si se pierde, se pierda con garra, con jerarquía, que digamos de esa manera se mereció perder. Que cuando ganemos también nos sintamos orgullosos de lo que se vio dentro del terreno de juego. Y nada, ojalá se pueda, nuevamente repito, dar, se puedan dar esos objetivos que tiene el cuerpo técnico, que tienen los jugadores también a nivel individual y a nivel colectivo. Solo deseo que las cosas se den. Las expectativas son bastante altas, pero vuelvo a repetir. Todo puede pasar, no siempre se dan las cosas como uno quiere. Simplemente hay que saber de que si se trabaja bien, llegará los resultados, llegará esa satisfacción. Están trabajando fuertemente y nada. Espero les haya gustado este video. Pero creo que quedó claro que me gustó la llegada acerca de Leonel Álvarez al equipo de Cienciano. Hasta aquí este video opinando acerca de Leonel Álvarez, de antes de su arribo, de los rumores, de cómo va a estar pretemporada, de sus declaraciones y en fin. Mis mayores deseos para el equipo de Cienciano. Nos veremos claramente en los partidos con video reacciones. Arriba Cienciano. Y no se olviden suscribir a La Pasión del Fútbol con Gerardi. Chao, chao.